¡Bonis! Hoy vamos a realizar este bellísimo collar que estará en tendencia para esta temporada. Lo hemos visto en revistas y desfiles de moda y hoy lo haremos nosotros mismos reciclando la tela de algún vestido o cualquier prenda que tenga un estampado cute. Utiliza una tela que además de colores oscuros también tenga colores contrastantes y corta en una tira muy larga. Enrolla la tira pegando con silicón la punta. Ahora vas a enrollar alrededor en forma circular. Sigue enrollando hasta que consigas el tamaño deseado. ¡Bonis! Tengo este colgante que es en forma de león y le voy a poner silicón y lo voy a pegar a mi círculo. Utilizaré Shakira en color oro y color limón. Ensarta en un alambre y pega en forma de U. Una vez que las pegaste retiré el alambre. Conseguí este pico de metal y dos más pequeños en color oro. El grande lo pegué al centro y los pequeños los voy a pegar a cada lado. Ahora solo introduciré una cadena al dije y listo. ¡Bonis! Tenemos terminado nuestro collar que podremos lucir con nuestros mejores outfits. Yo soy tu amiga Marita de Chocolate. Recuerda compartir este video. Dejarme tu comentario. Suscríbete a mi canal. Sígueme en las redes sociales. Nos vemos en otro video. Te mando muchos besitos de chocolate. ¡Suscríbete al canal!